PEGI 3 En primer lugar, veamos cómo encontrar la tubería Trotamundos en el Mundo 4-2. Este nivel está plagado de pirañas reptantes, ¿verdad? Hay que tener cuidado en esta zona del nivel. Trepa por este muro como Mario Felino y según avances descubrirás... ¡Mira, ahí está! Entra en esa tubería y serás transportado directamente al Mundo 5. Recuerda, siempre puedes volver más tarde para superar los niveles que te haya saltado. En Super Mario 3 de Wall hay hasta niveles ocultos. Veamos algunos de ellos. Tras completar todos los niveles normales, las hadas construirán un cohete espacial en el Mundo 1. Son muy habilidosas. Entra en el cohete y... ¡Saldrás disparado hacia el Mundo Estrella! Una vez que hayas superado el segundo nivel de este mundo, desbloquearás un nuevo personaje jugable. ¡Estela! Últimamente se deja ver en un montón de aventuras, ¿verdad? Estela puede usar su ataque giro para derrotar a sus enemigos y también ejecuta un salto doble impresionante. ¡Es un personaje muy fuerte! Ahora vamos a mostraros cómo usar un potenciador secreto, que solo se encuentra en los mundos ocultos. Uno de los lugares donde podéis encontrar este objeto es el segundo nivel del Mundo Champiñón. Ese cascabel tiene un aspecto un tanto peculiar. ¡Es un cascabel fortuna! ¡Cógelo y... ¡Un momento! ¿Ese no es el Mario Felino de siempre? ¡Fíjate bien! ¿Ves el cascabel que lleva al cuello? ¡Ahora se parece aún más a un gato de verdad! ¡Pues hay una buena razón para ello! ¡Mira lo que pasa cuando hace un salto bomba! ¡Guau! ¡Se ha vuelto dorado y han aparecido monedas! ¡Es Mario Felino Fortuna! ¡No solo puede hacer que surjan monedas, sino que se vuelve temporalmente invencible! ¡Y eso no es todo! Si salta desde un lugar muy alto... ¡Increíble! ¡Cuántas monedas! ¡Y estos han sido todos los trucos y consejos por hoy! ¡Los trucos de hoy han sido realmente asombrosos! ¿Qué haces, Mario Felino? ¡Ah! ¡Estaba jugando a Box Boy! ¡Un juego descargable para Nintendo 3DS! ¡Qué cucara! ¡Se llama Kyuubi! ¡Y hace cajas! ¡Qué curioso! ¡Tienes que controlar a Kyuubi y guiarlo hacia la meta! ¿Qué pasa cuando no es capaz de saltar lo suficientemente alto? Pues para esas ocasiones está la plataforma ¡Vaya! ¡Se sube a la caja! ¡Y ahora da un salto! ¡Esa es la habilidad de salto de Kyuubi! ¡Puede disponer las cajas de diferentes formas y saltar sobre ellas para moverse por los niveles! ¡Ese láser parece peligroso! ¡No es problema para Kyuubi! ¡Para estas ocasiones cuenta con las cajas defensivas! ¡Le ha bastado con ponerse una caja en la cabeza! ¡Desde luego, le ha protegido del láser! ¡Puede hacer lo mismo para proteger sus costados! ¡Eso está muy bien! ¡Pero cómo va a librarse de todos esos láseres! ¡Ahora toca usar la afrocaja! ¡Un caparazón! ¡Parece que ahora es invencible! ¡Oh! ¡No puede defenderse de las agresiones desde abajo! ¡No puede atravesar este paso! ¡Sus patitas se lo impiden! ¡Aquí tiene que hacer que las cajas sigan el camino y... ¡Listo! ¡He aquí la répticaja! Kyuubi no solo suelta cajas. También puede recuperarlas. ¡Así! ¡Se desenrolla como una cinta métrica! ¡Hay más de 170 niveles llenos de sorpresas! ¡Usa un montón de técnicas diferentes para superarlos todos! ¡Desde luego tiene un montón de movimientos! ¡Un momento! ¿Este es el mismo Kyuubi? ¡Puedes usar las medallas que recibes al alcanzar el objetivo para cambiar el aspecto de Kyuubi! ¿Quién iba a pensar que una humilde caja podía ser tan elegante? ¡Vox Boy! ¡Ya está disponible en Nintendo eShop! ¡Echadle un vistazo! ¡Sí! ¡Vale la pena! ¡Vamos con la siguiente sección! ¡Hace mucho que no visitamos a nuestros amigos de Tomodachi Life! En Tomodachi Life, tus amigos y familia cobran vida dentro del juego y viven divertidas aventuras. ¡Veamos cómo le va a la familia Casas! ¡Sólo yo puedo hacer feliz al señor oso! ¡Carlos y Eva se están peleando por un osito de peluche! ¡No! ¡Sólo yo puedo hacerle feliz! ¡Oh no! ¡Espero que el osito esté bien! ¡Este osito es mi amigo de la infancia! ¡Este osito lo es todo para mí! Bueno, supongo que es normal que los hermanos se peleen por los juguetes. El señor oso dice que quiere jugar conmigo a solas. Aunque deberían aprender a compartir. ¡No ha dicho eso! ¡Quiere jugar conmigo! ¿Y dónde se habrán metido sus padres mientras? ¿En un desfile de moda? ¡Hala! ¡Qué elegantes! ¡Les doy un 10 sobre 10! ¿Y la abuelita? ¿Dónde está? La última vez que la vimos estaba de luna de miel con el señor Pérez. ¡Ah! ¡Se está dando un baño! ¡Se está relajando después de tanto viajar! Parece muy agradable y reconfortante. Creo que a mí también me vendría bien un baño relajante. Dejémosla tranquila. Muy pronto volveremos a saber de la familia Casas. Hasta entonces... ¡Adiós!